Hola a todos chavales, soy Osbionce y estoy aquí con un nuevo gameplay de Battlefield 4, si señor, ya ha salido en Norteamérica Y os traigo este gameplay que grabé en Estocolmo, que os voy a traer bastantes, de Play 4, si señor, es grabado en Play 4 En una real que estaba allí, y os vengo a traer pues primero, decir un poco como está el juego en las nuevas consolas, en lo que es la NES Gen Que hasta hoy no podía decir nada, y luego hablar un poco sobre este mapa que, para que no lo sepa, es Goldmood Railway Se llama en inglés, ¿vale? El nombre en español no me lo he aprendido porque todavía como jugué aquí mucho en inglés No me lo sé cómo se llama en español, pero se llama así algo como el tren... no recuerdo, no sé qué del tren Y bueno, pues nada, lo primero que os tengo que comentar de los juegos de NES Gen es que me sorprendió bastante la calidad gráfica que tiene Evidentemente sigue siendo, para mí, Battlefield mejor en PC, siempre va a ser mejor en PC Pero si es verdad que ahora se nota ese cambio, ¿no? Que ya dices, joder, ahora sí, ahora en consola sí que puedo jugar a Battlefield Porque realmente, vamos, mi opinión antes era un coñazo realmente, en comparación con el otro, jugar en consolas Lo primero, pues básicamente que tiene 64 jugadores en la partida, lo cual, pues quieras que no, hace muchísimo Porque no es esas partidas de conquista larguísimas de 12 contra 12 sin encontrarse a nadie, encontrándose a uno cada 3 minutos Como pasaba en Play 3 y Xbox 360 Sino que ahora son 64 jugadores al igual que en PC y la verdad es que hay muchísima acción Eso, una parte que me gustó. Luego los gráficos están bastante bien La campaña tiene unos gráficos brutales, pero brutales, realmente espectacular Y el multi, como lo estáis viendo, tiene también bastantes buenos gráficos, ¿no? Lo que es la iluminación y todo está mucho, vamos, está mejorada Y como veis ahora, por ejemplo, todas esas cosas que parecen tonterías, ¿no? Pero disparar y que salgan trocitos pequeños como que hay más cosas en la pantalla, ¿no? Que es lo que no me canso de repetir, que se resume la Next Gen Y por esa razón, pues, me gustó bastante el jugar en las nuevas consolas Porque al final sí que el juego aquí en Battlefield, pues sí que es un buen juego Se puede disfrutar casi lo mismo que en PC, en mi opinión Y para todos los que os vais a comprar la consola y queríais este juego Porque ya os aficionasteis con el Battlefield 3 Pues desde luego que os lo recomiendo comprarlo en Next Gen Porque merece muchísimo la pena Es otro juego totalmente distinto que en Play 3 y 360 Y luego hablando un poco del mapa Pues este, como digo, se llama Golmut Railway Es un mapa, como veis, súper abierto De hecho, es el más abierto que hay Simplemente es una esplanada enorme Y una bandera de las que tenemos en Conquista Que es un tren, como estáis viendo allí, ¿vale? Estáis viendo B Es un tren que lo que hace es avanzar de un lado a otro, ¿vale? Hace un recorrido de aquí a aquí, de aquí a aquí Y entonces, pues bueno, cuando la tienes en tu poder Puedes subir y pillar las ametradoras que tienen acopladas en el tren Pues para disparar a la gente que hay por ahí Y la verdad es que siempre hay bastante movida por controlar esa bandera, ¿no? Porque como está en el centro del mapa y tal y se mueve Pues todo el mundo va allí Y se montan unas tancanas bastante interesantes Luego en este mapa también lo que hay es mucho tanque Como veis, muchísimo tanque, mucho vehículo Pero sobre todo tanques, ¿vale? En tierra, o sea, hay también cazas Hay helicópteros, evidentemente Pero donde más leches hay, como veis Es en tierra todo el rato con los tanques Que sí, disparando desde, a tomar por saco O como veis aquí a corta distancia y tal Así que la clase que yo recomendaría para este mapa Es ingeniero sin ninguna duda O sea, y te faltan balas todo el rato Para seguir matando tanques Como veis ahora mismo en el minimapa Hay tres tanques Ahora mismo alrededor de mí Y eso es una burrada Eso es así constantemente Además en esta bandera que estoy Que es la bandera de F Se monta todo el rato, todo el rato Porque es el punto intermedio, por así decirlo En el que se cruzan la gente de un equipo y otro De los destacamentos Bueno, atención aquí que me cargo a Alex otra vez El chico de Vandal, Fernando Que el pobrecillo pilló de bastantes maneras así con el tanque Siempre se quedaba con el tanque Y le mataba al pobre hombre Y como digo, en este mapa la bandera de F Es en la que te cruzas todo el rato con el enemigo Porque ellos vienen de su respawn Que lo tienen a la derecha ahora mismo un poquillo Y nosotros lo tenemos a la izquierda Entonces es donde nos cruzamos todo el rato Y es todo el rato misilacos y misilacos Y gente arriba en el tejado con francotiradores Es donde más tangana se monta Y bueno, este clip me encanta La de explosiones que hay Que es otra cosa que se nota mucho mejor En S-Gen, ¿vale? El tema de las explosiones y tal Si es verdad que a veces con la PlayStation 460 Cuando había una explosión así muy grande en Battlefield Lo que hacía es que bajaban un poco los FPS, ¿no? Pues la verdad es que tengo que decir Que en las nuevas consolas va muy, muy fluido Los gráficos van muy bien Y va fluidísimo el juego No se cayó en ningún momento Me refiero de colgarse En plan de que me bajaran los FPS Ni nada, fue totalmente fluido todo el rato Y eso es de agradecer, ¿no? Porque realmente, pues bueno Lo que quieres es que cuando juegues Que vaya totalmente bien Que no tengas que estar preocupándote De a ver ahora que se me para Que no se me para Sino que vaya totalmente fluido Y eso es lo que pasa con Con las nuevas consolas Así que, como digo, muy contento La campaña evidentemente Se nota muchísimo más los gráficos Que a lo mejor ese bajón Que no se nota tanto en PC De campaña multijugador Pues en este sí que se nota un poquillo Pero está genial O sea, realmente lo han conseguido, ¿no? Yo creo que la excusa aquella que pusieron No sé si os acordáis de Battlefield 3 Que decían Es que no podemos poner 64 jugadores Porque no nos da la consola, ¿no? No tenemos potencia suficiente para ponerlo Pues yo creo que en realidad Si era verdad Porque con esta han puesto Han puesto todo Realmente exactamente igual que en PC Tiene todo, ¿no? No hay nada distinto Las mismas banderas La misma gente jugando Todo Es todo exactamente igual Y eso se agradece Y bueno, también deciros que en este mapa Lo que he notado bastante Son los cambios que ha habido De Battlefield 4 a Battlefield 3 Que parecen tontería Pero son muchísimos a la hora de jugar Sobre todo el tema de los tanques Necesitas, me da la impresión De que necesitas cada vez más tiros Cada vez que avanza el juego En plan sacan un parche O sale Battlefield 4 y tal Cada vez necesitas más Más disparos Que alante de un tanque Y eso a mí personalmente No me gusta, ¿no? Yo, joder Me parece ya demasiado Luego también Que los helicópteros En mi opinión Que tengas que dispararle Dos cañonazos de un tanque Me parece excesivo Porque realmente Yo que sé, joder Dar a un helicóptero con el tanque Con el cañón Pues no es No es realmente fácil, ¿no? Entonces yo creo Que deberían poner No sé, bajarle un poco el daño O sea, meterle un Es que meterle un cañonazo Con un tanque, tío Debería ser como en Battlefield 3 Que dijeras ¡Wow! No, le he matado Le he pegado ahí un cañonazo No decir ¡Ay, pues mira! Le he hecho hitmarker Voy a ver si le doy otra vez No, no, o sea, no Eso no me ha gustado absolutamente nada El tema de los tanques Y sobre todo que También, por ejemplo Los helicópteros Como el Litterbird y tal Que tienen como una ametralladora No disparan O sea, no hacen daño A los tanques Y yo que sé Tampoco me parece bien Porque es que no tienes Como hacer nada Y ellos te pueden estar dando Todo el rato Y bueno, aquí como veis Es el AC-130, ¿vale? Que vuelve otra vez Evidentemente igual que en Battlefield 3 Hay una bandera Que quien la tenga Tiene el Gunship Y está bastante guay La verdad es que no lo noté Muy chetado Atención que va a pillar Yochkaz Que imagino que sabéis quién es Son unos youtubers Que tienen millones y millones De suscriptores Pues atención Porque van a pillar Un poquillo Y bueno, pues nada Este ha sido el gameplay De... De... Goldmood Railway Maldito nombre Y espero que os haya gustado Así que... Nada Hoy traeré muchísimos más gameplays De Battlefield 4 Así que ya sabéis Si queréis más, por favor Hoy más que nunca Like, favoritos Y todo el tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo Chavales Chavales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.